Bueno, estamos arrancando esta emisión del mediodía, este resumen con una noticia de última hora. Vea usted, pues nos comenta que ya se soluciona el problema en el naranjo. Se recuerda que ayer le damos a conocer de disturbios de personas que habían quemado llantas, que habían soltado reces de un camión que transitaba por el área y que bueno, se había vuelto un total relajo. En este momento, pues en estas 36 horas seguidas del conflicto allá en Petén, los pobladores están liberando a 298 elementos de la PNC. Bueno, vea usted con la presencia del gobernador departamental, Víctor Sigüenza, el alcalde de San Andrés, Milton Méndez, autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, campesinos también de comunidades del naranjo, pues ya se dio inicio a este diálogo, por supuesto, en la solución de los problemas de esa zona y con esto, pues ya se espera que las autoridades retenidas en Santa Marta, en San Andrés, pues puedan retornar sanas y salvas. Entre ellas, pues se encontraba un juez de paz y otras. Estamos comunicándonos con Héctor López, nuestro colaborador en el área, así que él nos puede decir qué está sucediendo en este momento preciso. Adelante. Buenas tardes, amigos televidentes. Realmente ya se vive una tranquilidad en los ejes del naranjo frontera. En horas de la noche de ayer todavía se sentía esa tensión, ese miedo de parte de las personas, realmente por la fuerte tensión que se mantenía en la noche de ayer, pero ya en horas de la mañana hoy sale un gran contingente de policías, varias radios para hacer vías, salieron al área del naranjo frontera, juntamente con autoridades del departamento de Tensén, y pues entrando a un diálogo lograron solucionar los problemas que fueron parte de esta reunión que ellos tienen y así mismo pudieron prácticamente dejar libres a los amigos y a los policías de la Policía Nacional Civil. Siendo entonces que unas 300 personas, se conoce alrededor de 300 personas, son quienes estaban en el área, en el perímetro de este lugar y que habían retenido a estos PNC. Sí, eran aproximadamente 3.000 personas las que estaban ahí prácticamente reteniendo a las autoridades y efectivamente a la fuerza que estaba haciendo el trámite más de ese desalojo. Dos agentes se registra o se conoce por el momento que tenían retenidos, ¿cuántos de ellos? Al parecer se escucha de 298 agentes con autoridades, con la jueza y prácticamente autoridades como la PGN y otros personajes más estaban en el área, pero ya ahorita entrando en la reunión que tuvieron las autoridades, ya se ve que ya están saliendo las personas de ahí. No sé si tiene un dato totalmente claro. Eso. Bueno, muchísimas gracias entonces a Héctor López por esta información. Por supuesto, estamos nosotros a la espera de más detalles. Fue prácticamente día y medio, Héctor, de esta riña, de esta batalla, si lo quieren ver así, de por qué los pobladores del Naranjo allá en Petén, pues tenían retenidas a estas personas y por supuesto, pues luego de 36 horas ya logran solucionar, logran establecer este diálogo junto con autoridades de la PDH, de la PGN, del CONAP y otras instituciones. Pues así es como termina este conflicto. Obviamente, pues quedarán un poco turbias las aguas, pero estaremos en contacto con nuestro corresponsal, nuestro colaborador y por supuesto para trasladarle a usted las imágenes como las puede observar en este momento. Seguimos con más aquí en TENETO Noticias y me dicen en producción, si podemos darle paso al diálogo. Me dicen que continúa en este momento allá en el Naranjo. Los gobernadores están tratando de llegar a un acuerdo, al igual que el alcalde y pues el juez también. El juez está tratando de garantizar la seguridad de ambas partes. Ahora vamos entonces con los titulares.